Para ponerle una foto de perfil, solo tienes que entrar acá a cuentas, seleccionas acá, presionas acá y lo que aparece de la foto. Tomar una foto podría ser de tu galería, donde la podías elegir, o al instante. Voy a elegir galería. Aquí te van a aparecer todas las modalidades de las fotos, pero se te van a aparecer recientes. Entonces te aconsejo que vengas acá en el menú, lo reciente, y elijas galería. Y así puedes elegir una de estas fotos. Yo voy a elegir esta. La voy a re-componer. Así. La doy a guardar. Espera que actualicé. Y listo. La doy a guardar. La doy a guardar.